Mira vos, ¿qué es la que hay? Usted lo va a quitar temprano. ¿Hay crisis hoy, eh, o qué? Pues claro que hay una crisis, nena. ¿Por qué tú crees que estamos aquí? Carlos nos llamó que ve una crisis brutal. Bueno, ahora pensándolo bien, tal vez no es tan brutal nada. Tal vez le quitaron el PlayStation. Ay, ¿por qué él siempre está jugando con esos juegos de videojuegos? Desde siempre. ¿Te acuerdas cuando él le dio la fiebre de chupón? Chupón, 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 chupón. Los dos palitos y las bolitas. ¿Te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de los dos palitos, sí? Ay, Dios mío, ¿tú sabes a quién le encanta eso de los juegos esos de videojuegos? ¿A Julio? ¡Ay, nena! H, te pasas tú el tiempo pegado en eso, mano. Por favor. Entonces la cosa es que se conecta. ¡Oh, online! Ajá, online. Y juega con otra gente del mundo y qué sé yo. Entonces un día, él está jugando, ¿verdad? Y estamos hablando. Y yo escucho cuando vienen y le dicen, mira, mi amor, ¿qué quieres comer? Y yo, perdón. Y le digo, ¿quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién te está hablando? ¿Quién habrá sido? Y me dice, ah, no, baby, que son una de las jugadoras que me está preguntando que quiero darle de comer al jugador porque se debilita y se le van las vidas. ¡Mira, Chupi! La que le estaba contestando era la esposa para que los tepan. Mira, Betty, Betty, para serte sincero, por mi experiencia, él no te mintió porque el muñeco siempre tiene que comer. Oye, ¿tú sabes que mi ex, una vez yo le encontré una libreta con un montón de teléfonos? ¿De teléfonos? Sí, de teléfonos de hombres. Ok. Pero los nombres eran como el Kengue maldito. ¿Cómo es esto? Sí, es la ley que todos olvidaron. ¿Cómo? ¿La ley qué? El Chery del Cocal. Y yo decía, ¿qué es esto? Y le preguntó, oye, ¿quién es esa gente? Y me dijo, no sean mal pensados. Esos son unos amigos míos con los que yo juego Xbox. Y yo le decía, ah, bueno. Y después, y después me acordé que en casa no había ningún aparato de eso. ¿Qué es el Chery? Mauricio, yo te voy a decir una cosa. Exacto. A las doñitas, fíjate, a las doñitas no les molesta que tú juegues con esas cosas. Yo a veces paso jugando PlayStation. Horas, horas. Y que hace la doñita, ella se me sienta al lado. Y a ver si le digo, aunque tú no sabes, está tu joystick. Aquí está. Ah, y juegan contigo, ah. La doñita sabe. ¡Hola, muchachos! ¡Hola! ¡Adivinen que les traje! ¡Rockeys! No traje nada. Sí, porque tengo que hablar con ustedes, muchachos. ¡Vengan para acá! ¡Vengan, corrillo! ¡Vengan, corrillo! ¡Vengan, corrillo! Betty, no sé si escuchaste a los de la barra de al frente que ya saben la que hay. Gritaron, de la calle gritaron que tú no eres de los mentiras. Se escuchó clarito aquí. ¡Permita, Dios! No le hablas así a esa persona. ¡Permita, Dios! ¡Permita, Dios! Y cuando necesiten algo de mí, ¡Permita, Dios! Y yo no estoy aquí para que se fastidien todos. Y nos de la baja del lado también. ¡Qué lindas palabras! Muchachos, este... ¿Qué pasa, Carlos? Hoy es mi aniversario. Carlos. Carlos, Carlos, Carlos. Hoy no es tu aniversario, Shupi. Un día como hoy no fue el día que tú te casaste ni nada de eso. Lo sabemos todos, por favor. Muchachos, me acuerdo el día de esa boda. Mira que yo traté, y traté, y traté de prevenir ese horror que iba a cometer. Me acuerdo. De hecho, traté en la despedida de solteros. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí. En la boda. Mira que sí traté. Yo tenía un carro parqueado afuera, prendido, con una puerta abierta. Por si tú te arrepentías, te tirabas de cabeza. Y sacarte de ahí, yo te iba a esconder más que Toño Bicicleta para que no te encontrara maléfica, mano. Pues yo no me arrepiento porque yo estoy muy feliz. Tú sabes que yo tengo dos fechas que a principios de año es lo primero que apunto en mi itinerario. Es la fecha de mi boda y la de mi divorcio. Y el día de mi boda, el aniversario, siempre saco el VHS con la grabación de la boda. Y la pongo en reversa. Y me veo saliendo de la iglesia. Haciendo moonwalk. Montándome en el carro. Y alejándome de la pensión. Porque un buen hijo de tu cariño. Ya, bueno. Ya, chao. Me ha salido. Me ha salido ya. Mira, yo. Para que tú dices eso, yo tengo siempre marcado los aniversarios con las doñitas, chacho. Yo no tengo marcado. La semana pasada fui a aniversario con las doñitas. Y dije, te voy a llevar donde nos conocimos. La llevé a Chinchoro, donde nos conocimos. Ahí estaba un orquesta. Era una bailadita. Le di lo primero que le di ese día que la conocí, papá. Le pedí. Sí. No, escuchen. No había carrucho. No. Le pedí cuajito. Ah. Y le echó un montón de pique, chacho. Después de ahí, lo sepultó con una malta. ¿Cómo? Chacho. A los 15 minutos, eso fue... ¡Guárdame eso ahí! Chacho, eso es una bomba. No, no, no. ¡Guárdame eso ahí! No ocurrió. Chacho, porque cuando eso le explotó, muchacho. Chacho, imagínate. El guárdame eso ahí se quedó para... Y si la malta estaba caliente, se quedó para otro día. Eso se le esponjó, muchachos. Eso fue una cosa más triste. Aquí. Ahí. El mes que viene yo cumplo aniversario con Julie Chus. Me dijo que me iba a llevar a un sitio donde yo nunca he ido. ¡Ay, a la casa de su esposa! ¡Ay, a la casa de su esposa! El primer beso, todo eso es aniversario. ¿Aniversario a todo eso? ¡Ay, Carlos! Tú eres un hombre tan detallista. ¡Ay, sí! ¡Ay, mamá no es muy detallista! Hoy estamos celebrando más bien el día que yo la conocí. Cuando la conocí. Soy el hombre más agraciado y más maravilloso del mundo. ¡Ay, sí! Y Chupi, ¿tú no estás seguro que este mismo día fue el día que cayó ácido del cielo? Y que las plagas salieron. Y que todos los sapos salieron así como en Egipto. ¡Y el primer niño se lo sacrificaba a Linda! ¿Qué es eso? ¿No crees que esto fue un día más adecuado para...? No me dio gracia. Ok. Bueno, yo los trae aquí. Porque yo quiero que ustedes me den idea de qué le regalo a ella. Un regalo que yo le pueda hacer a ella. Algo bueno. Necesito ayuda. Algo bueno. Sí, porque a ver, es que se le ocurre. ¡Carlos! ¡Heló! ¡Regálale algo que le guste, ¿dó? Dios mío, Betty, por el amor de Dios. Estamos tratando de ayudar a nuestro amigo, dándole consejos que pueda utilizar. Y yo le estoy diciendo... ¡Ay, Betty, Betty! ¡Déjanos pensar! ¡Déjanos pensar! ¡Tú sabes! ¡Heló! ¡Carlos, ¡heló! 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 ¿Por qué no le regalas algo que le guste? ¡Eso es buena! 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 ¡Eso es pensar! Pues mira, a ella le gusta la lucha libre. A ella le gustan las cosas sencillas, las peleas a puño pelado. ¿Al de la jaula? El de la jaula a puño pelado le gusta. ¡Ayuda, sí! A ella le gusta también mecanear, también. Ella se pasa moviendo las gomas, cambiando las gomas, rotando las gomas. ¡Rotando las gomas! ¡Rotando gomas! A ella le encanta rotar gomas. O sea, le encanta mecanear. Le gusta tomar whisky. ¡Mmm! Yo recuerdo el día que tú conociste a Linda. Ese fue el primer día de clase de nuestro año senior. ¡Ese fue el primer día de clase 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 nuevo año escolar y me dieron el grupo más calientito, todos se zapatearon el grupo, claro, dásela a Missy Torres dásela a Missy Torres pero está bien, yo creo y confío que no va a ser tan malona dale Missy Torres ¿qué le dice? no, dale tú primero dale ay la pavera la pavera dime, dime es que nosotros queremos pedirle un favor lo que pasa es que hay un muchacho que a nosotras nos gusta mucho él se parece mucho a Ricky Martin al que acaban de sacar de menudo ¿y quién es él? ¿dónde está? ¿dónde está el muchacho ese? ay es él es el único nene en la escuela que tiene una poca y que usted cree que yo le agregaré a los lighting es que mírelo él es tan sexy ay Missy ¿me puedo sentar cerca? yo también miren es el primer día siéntese en donde quiera pero antes por favor lléneme esta información esto es index card aquí está mira nombre, padre de nombre de sus padres dirección de teléfono soy la señora Torres gracias gracias vamos a ver por si acaso ok y usted ¿quién es? Missy yo soy yo soy Mauricio y estoy un poco confundido porque tengo una duda es que no sé con quién voy a ir al welcome party del Delta Gamma Moon que me invitaron porque todas las chicas me invitaron y una me regaló un peluche de Garfield y otra me regaló un peluche de Alf y lo felicito y usted no se emociona por eso porque le hayan regalado peluche no, después de ser el rey de corazones por 11 años consecutivos hay que darle la oportunidad a otra gente permiso ah, perfecto Mauricio permiso era que yo te quería si quieres, ¿verdad? te puedes comer el sandwich mío que es de merienda y también en mi bulto yo tengo allí jugo lotus que yo sé que a ti te gusta el jugo lotus por si lo quieres si lo quieres te ganaste el privilegio de sentarte detrás de mí gracias y de hermueso te invito a una espaladilla de pizza y a un icey mira, lléname esta tarjeta por favor me van a llenar por favor en su nombre el de sus padres la dirección el teléfono y mi nombre que soy la señora Torres no le enseñes el teléfono a la nena que después llaman a casa a mami no le gusta llaman todas a la vez bueno, ayer me tuve que llevar el teléfono para el cuarto porque compraron la extensión de 17 pies la larga y hace dos semanas pusieron dos líneas en mi casa que bueno por favor vayan a llenar un lápiz tengo un lápiz tengo un lápiz pero qué le pasa pero por qué usted está llorando qué le pasa eso es lo más seguro que se quedó sin batería el Walkman cómo usted se llama yo me llamo Samuel Samuel qué le pasa por qué está llorando Samuel no me pasa es que yo me llamo a una cadena a una nena que me gusta mucho con su nombre se llama Sonia una nena bien bonita bien bonita entonces la cadena dice su nombre y al final termina con una y la sale y une toda la cadena qué bonito ok le regaló una cadena a una nena pero cuál es el problema por qué llora el problema ay Dios es que el juez se la regaló a un nene que le gusta ya ey ey no se burles entonces entonces el nene se puso la cadena y tú sabes lo que significa eso ¿verdad Missy? ¿qué significa eso? que a él le gusta a ella también es que tú no aprendes te vas a deshidratar si sigues llorando uno no le regala nada a la nena a menos que sea su novia pero eso es un detalle ese detalle está bien bonito ¿cuál es el problema? mire los otros días tenía una paleta esa doble se la dio una nena y la nena la partió y le dio la otra la otra paleta a otro nene eso te pasa por los frenos de caballos Mauricio Mauricio mira deja a Samuel que tú ve y siéntate toma lléname por favor esta información que esté en la pizarra vete y siéntate la nena ya está llorando la nena está llorando adiós cará los nene están llorando ábrelo como ay 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 mísi me está espérate 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 siempre otra vez no mísi me va bien pero pero como que eso como que eso me hice el permanente mira cualquiera puede tener los frenos esos que tiene ese pobre muchacho mísi me va bien completa ay que asco señor yo no te pido que me des solo ponme donde hay y no lo pruebo mísi mi lema es bien sencillo hoy estoy como Mary Jane duro 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 que bueno se le cayó la libreta adiós que lo que usted tiene aquí poema no no mísi es una cosa que me inventé estaba en el parque de pelota de la séptima y se me ocurrió escribir moraleja moraleja si son como poemas pero con con una enseñanza quiere escuchar una que escribí hoy adelante bueno dígamela estaba este nene del 10-4 fuera acá a donde las doñitas comprarlas las cenitas del frente las cruzó sin permiso mísi se fue sin permiso ok compró un bloney se comió un cantito trató de hacer una bomba y no le salió cogió el bloney se comió hasta la mitad trató de hacer una bomba no le salió mísi cogió y se metió el bloney completo hizo la bomba giganteca que se le explotó le cayó en toda la cara a mísi y ahí si pudo hacer la bomba bien grandota con todo el bloney mísi moraleja si usted quiere la bomba grande métetelo completo y eso mísi me ha puesto a pensar que ya yo sé lo que voy a hacer cuando me gradúe de esta escuela primero voy a jugar con los doyels y después que juegue con los doyels voy a sacar un libro de eso de moraleja y usted verá tengo fe mira mísi quiere que le firme una bolita no es necesario pero si escuche este consejo estudie mucho porque si no llega a grandes ligas por lo menos tiene lo de esto y lléneme esta información con eso con todo eso con todo eso misi ganó un lápiz por favor gracias si tengo todo el mundo tiene lápiz tú tienes lápiz yo tengo un misi no tienes lápiz nunca tienes ok liééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééíééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Para la presidencia de nuevo este año. Shubi para su presidente, por favor. Aquí tienes, maestra. Póngalo también en el bulletin body por todas las partes. Aquí tienes tú también, Larry, para ti. ¿Y quién está aquí? ¡Ah, Dios mío! ¡Sami! ¿Dónde está el jockey? Porque con esos frenos de caballo, nene. Te estoy diciendo que te tienes que arreglar eso. Ya habla con tu dentista, nene, por favor. Ok. Ay, Missy, tengo tantas cosas que... Un momento, Missy Torres. Dígame, dígame. Missy Torres es la maestra de Salón Hogar. Soy la maestra de Salón Hogar. ¡Ay, no, no, no! ¡Esta va tan brutal! ¡Esta va tan brutal! Tú me encantas, siempre me ha encantado, mamá. Gracias, gracias. Y tu pelo, yo te puedo arreglar ese pelo, mamá. Yo tengo unos rolos. Yo te puedo hacer el wet look. En mi bulto tengo el babón. No es necesario. Este es mi pelo. No es necesario. Siéntese, por favor, que vamos a comenzar. Ah, pues está bien, pues tú te lo chupierdes, nena. Esto hay que domarlo de alguna manera. Bueno, ay, 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 chupi, chupi. Antes que me dé una chupisteria. Y estoy haciendo estas cosas de la presidencia. Y yo tengo que hacer un montón, un montón de cosas. Yo estoy a ley de una chupisteria, maestra. Yo necesito esta ayuda. Porque, por ejemplo, para el welcome party, para el welcome party, yo estuve buscando por todas partes, por Benetton, y no encontré nada. ¿Ok? Así que yo me tuve que ir a tráfico, allá a Plaza de las Américas, a buscarme unos pantalones con durois. No me importa su vida personal. Yo no soy su amiga, yo soy su maestra. Me hace el favorito, ¿cierto? Y me llenas esta tarjeta con esa información. Pues claro que sí, claro que sí. Ay, pero sí. Ah, y me recuerdo ese revoluador. Ay, claro que sí, pero tengo un anuncio para toda la clase, chupis. Adelante. También contratré a Music Express para la fiesta. Son cinco dólares y seis en la puerta. No son reembolsables y no sean baratillos. ¿Ok? Bien. Claro. Adelina que les traje... Dulce. Claro que les traje dulce, mis amigos. Aquí está, vamos a ver... Luiso, esto es Sugar Daddy. Ay, cómo me encanta. ¿Sí te encantan los Sugar Daddy? ¿Cómo me encanta los Sugar Daddy? Entonces, por acá tengo Mauricio. Cornutes para ti. Sé que te encantan los Cornutes. Sabi, aquí tengo unos bloonies. Pero ten cuidado porque se te enredan en los dientes y se te forma un revolu. Cómete a la mitad nada más. ¿Ok? Larry, semillita. Ahí está. Semillita. Porque eso es como los pelotaros que escupen la cascarita. Te voy a invitar a mi perro juego, papá. Entonces, aquí tengo chicle de espal. Gracias, Carlito. Aquí. Y aquí tengo Mary Jane. Ay, gracias, Carlos. Hola. Hola. ¿Y usted quién es? ¿Cómo se llama? Yo no me llamo, a mí me llaman. Ok, pues ¿cómo los llaman entonces? Ah, ¿cómo los llaman? ¡Carlos! Me llaman así. Pero mi mamá, cuando está molesta, me dice... Mire, señorito, venga para acá. Ay, qué bien, señorito. ¿Y cuál es su nombre, señorito? Carlos, Carlos. Carlos, ok. Pues mire, Carlos. Usted va a llenarme esta tarjeta con esta información, nombre, padre, directo, todo eso. Ok. ¿Ok? Yo la llené en casa. Ahí está. Si siempre lo mismo, el primer día no es que hay clase. Siéntese, por favor. Ah, ¿cómo? ¿Ok? Te tengo un chiste. Dale, dale. ¿Por qué la esposa del increíble Hulk lo votó de la casa? ¿Por qué? Porque la noche antes se fue de Hulk Goryo. ¿Por qué? Ah, ¿qué pasa? ¿Qué gracioso? ¿Qué gracioso? Ok, jóvenes, yo creo que ya estamos todos. ¡Ah, tengo una semillita vieja! Vamos a comenzar, rapidito. ¿Qué no? Sí, no veo. Pues... No veo. Pues busque una silla al frente. No veo. Siembrate lo mismo. No hay silla al frente. Pues entonces mueve. Mueve la silla, por favor. No lo mueve. Llega más temprano. Vamos acá. ¡Ay! ¡Ay, Miti! ¡Ay, Miti! ¡Carlos! ¡Eso es reo con él, pero con calma! ¡Miti, díganle que no la... ¡Por favor! ¡Que la caiguen! ¡Miti! ¡Está tratando, Carlos! ¡Miti! ¡Carlos, por favor! Yo creo que ya está bueno. Sí. ¡Es cada vez! ¡Ya! ¡Pero también! ¿Eh? Aquí estamos. ¿Ya? No, todavía no me he sentado. Estoy de pie. Dios mío. ¿Ahora? Todavía. ¿Ahora? Ahora. ¡Miti! Ok, va. Sí. No, un momentito. No, no, no. ¡Miti! Un momentito. Con los deditos, no. Yo no soy ni un perro. Yo no soy tu mascota. Yo soy tu maestra. Tú simplemente levantas la mano y yo te voy a contestar. ¡Miti! Ok, dime. ¿Qué pasó? Es que tengo otro anuncio para decirle a la clase. Dale, claro. Chupis, como ya saben, voy a ser presidente de la clase, pero hay una votación que hay que hacer, obviamente. Pero les recuerdo que yo he sido su presidente de décimo grado y he recaudado fondos para todas las fiestas más brusales que hemos hecho y para este año senior yo quiero hacer algo brutal y no para los del condado o para el Hilton y después de after party, Neons en viejo San Juan. No, no, no. O el Clam Stosser. ¡Ese es bueno también! El Clam Stosser. ¡Ese es bueno también! 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 O si no, podemos ir acá hasta España o tenemos el Clas Day, tenemos el Clas Day en Plaza Acuática. ¡Ah! ¡Oh! ¡Así lo dice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es bueno! ¡Pero hay más candidatos! Tienen que considerar a otros candidatos. Oye, ¿pero por qué mejor no lo hacen en Time Out de Plaza? Siempre que hacemos esas cosas tú eres el único que está ahí pegado en las maquinitas, pegado en el Pac-Man. No, no, tan solo yo juego Pac-Man, yo juego también Mrs. Pac-Man. Ya estoy en la tabla de la banana. Ok, está bien, está bien bueno. A mí me gusta jugar Donkey Kong y yo siempre llego hasta los fueguitos. Tú lo que debes jugar es Frogger con esa cara. ¡No! Completamente innecesario fuera de lugar de talento. Mira, ¿sabes qué Mauricio? Yo te odio tanto que lo único que yo te deseo es que tú juegues Frogger y que caigas en el agua y te hunda. ¡Guau! ¡Cuidado que se enredan a pelear! A mí eso de las maquinitas me gusta. Yo voto porque el Clash Day está en Time Out. A mí me gusta jugar Galaga. Yo tengo el récord allí. Yo tengo que me cojan la navecita, que me la cojan, para después tener doble fire. Ok, ya terminó. Para yo poder comenzar. Todavía no he terminado. Sí, por favor, dame una oportunidad. La cosa es que ahora tenemos que votar por los nombres de la clase. Ok. Oye, sí. Díganme, ¿cuáles son los nombres de la clase que estamos votando este año? Bueno, oye, ¿puedes ponerle Mazinger Z? No, pero ¿podemos ponerle un nombre más puertorriqueño? Podemos ser la clase Papo Swing y ser bien goceado. Ay, por favor, Samuel. Por favor, no seas tan cafre, por favor. Y coge ejemplo Papo Swing y ponte una máscara para que te tapes esos dientes, por favor. ¡Vamos! ¡Vinqui! Perdóname, estoy diciendo lo que todo el mundo quiere decir. Si quiere, le puede poner mi nombre a la clase. Ponerle la clase Mauricio. ¡Sí! Solamente si das pelo, papá, da pelo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me encanta! ¡Que me encanta! ¡Luiso! Que la clase se llame la clase Igor González. Ese tipo va a ser un big leaguer heavy, oíste. Ya ustedes verán, lo van a ver. Igor González va a ser un MVP, va a ser el MVP. Ok. Ok, chupit, chupit. Ya tenemos los nombres ya casi escogidos. Por ejemplo, hay un nombre que es Phoenix, que se lo escogí yo. Y hay otro que alguien escogió que era Bart Simpson o algo así. Yo ni sé lo que dijeron. Yo ni sé cuáles. Así que voten por este y ya sabemos. Podemos continuar. No, no, no. Me falta algo. Me falta un último. Un último. ¿Dónde piensas? ¿Dónde piensas? Un último anuncio y este sí que es bien importante. Mira, avanza que tengo que ir para casa a los techs. Chupit, este es bien. Este es bien importante. Este anuncio es bien importante y quiero que me presten atención. Carlos, Carlos, me lo grabas ahí. Te me grabas el cassette. Sí, yo voy a grabar el cassette. ¡Con permiso! Esto es bien importante. Esto es bien importante. Y hable con Aníbal. Esto es bien importante. Las cajas de chocolate que tienen que vender. Nadie ha dado ni un centavo de esas cajas que tienen que vender. Mauricio, tú dijiste que vendiste como cuatro y no he visto ni un centavo de esas cajas y eso es para la clase graduanda. Bueno, no las pude vender porque se las regalé a mi novia, pero mi papá tiene chavos. Si quieres, cobralo de aquí. Toma. ¿Cuánto? ¿Tienes cambio para un billete de cien? No, nene, pero ¿cómo vamos a hacer un billete? Pues lo que sobre lo dejas para el fondo de la clase. Para que haya anuario, para que no se lo roben. ¡Qué bello! Viste tú tan pudiente siempre, Mauricio. Me imagino que toda tu vida vas a estar así igualito de pudiente. Oye, lo que sobra ahí lo podemos usar en discopatín. ¡Ay! Este discopatín también en ti. O podemos ir a comer pizza Woolworths. Esta es buena. Esta es buena. Pero antes de eso, Tami, tus dos cajas que vendiste. ¿Dónde está el dinero? Empezó a llorar. ¡No! Lo que pasa es... ¡Sin el agua! Lo que pasa es que yo he tratado de venderla, pero la gente me dice que por eso es que yo tengo los frenos de caballo por comer chocolate y no me la compran. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gracia! Ok, ok. Shupi, no quiero excusas. Por favor, necesitamos este dinero para la clase graduanda. Por favor, cojan ejemplo de nuestro MVP. ¡Lari! Vendió 18 cajas y las 18 las pagó completas. Porque se las vende a las doñitas del comedor escolar. ¡Ah! ¡Ah, bueno! Porque yo le digo, doñito, ¿usted quiere crunch o almendra? Esas doñitas saben. Ok, ok. Ya tenemos uno de esos. ¿Quién me faltaba? ¿Quién me faltaba? ¡Ah! Pero, pero, pero... Estoy bien, no me atrevo a decirle nada a mami porque no tengo chavo. Tendría que decirle a mami que me las comí. No tengo chavo. Está bien, está bien, está bien, Carlos, está bien. Dile a tus papás que te paguen eso porque acuérdense que con eso es que vamos a tener todas las taquillas de gratis para nuestro Senior Prom. ¡Está bien! Oye, ¿y podemos esperar primero en el caporal para comprar una cajita de pollo? Pues claro. Nene, claro que sí, eso es un dado. Así que, Missy... Haga 22 ocho. Ya, ya yo terminé, pero antes... Mauricio, muévenos este cabello. ¡Ay! Ya terminé, Missy, ya terminé. Gracias, Missy. Lléname la información y la index. Está aquí, por favor. Gracias, Missy. Ajá. Permiso a ver los que van a comer en el comedor. ¡Levanten la mano los que van a almorzar! ¡Ay, yo tengo aquí! ¡Eh, eh! ¡Missy! 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 ¡Apúnteme ahí! ¡Apúnteme ahí! ¡Ay, mijo! A ti ni te pregunto porque... tú eres de los que desayunan y almuerzan, desayunan y almuerzan. ¿Y si me dejas como también? ¡Apúnteme! ¡Me encanta la redescilla! ¡Me encanta esa redescilla! ¡Almán y no gusta la doñita del comedor! Ya dejen a nadie en paz que respete a las señoras mayores ¿Ya podemos entonces comenzar? Pero antes de comenzar tengo entendido que van a tener una compañerita nueva Ay no, si hay un estudiante Ven acá, tú eres linda Ok, y a ti te cambiaron de salón de misistapia, ¿por qué? Porque una nena se burló de mi lazo, la tuve que conectar bien fuerte No me suspendieron, pero me cambiaron de salón Ok, saluden a Linda, su nueva compañera de clase Saludos Linda Saludos Linda Ay que charros son todos Ve y por favor acomodate, puedes sentarte, ¿ok? Ok Bien, lléname esta información Linda Corazón Eh, tú Muévete ¿Qué? ¡Muévete! Ay, Missy, qué pantalones Muévete Ay, Dios mío, mamita No te pierdas una vez Muévete Ay, me toca ni que atrás Te copien Tanto, cuando te copien tú Saben que se copian de mí Ok, ya todo el mundo llenó la tarjeta Cuando puedas la pasa para el frente, por favor Eh, 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 esa es mi lonchera Era ¿Tienes algo de tomar? Eh, tengo un huelchito Ah ¿Qué mira? Que, que tú tienes unos ojos bien lindos Que quieres ver los tuyos negros ¿Te quieres comer este? ¿Qué? Este postre que tengo ahí son galletas bimbo tu panita dulce Bueno, sí me gustan más del chocolate completo Mira, te voy a enseñar ¿Qué? ¿Quieres un? Ich nurません manymal Wow Everything I do Am I to this for you Tan-tan tan Tan-tan-tan कário-�ilita se van a casar Se dad un besito Tiene un bebé ¡Cállense a la boca! ¡Me la Meine Pirates! ¡Me la zurga en la boca! ¡Eso nunca, nunca va a pasar! ¡Me loca y yo nunca me voy a enamorar de este bobo donc! ¡Qué madre! ¡No, sell Redeクentable! ¡Se entraten mis ojos! ¡Ay, otro! ¡Ay, otro! ¡No puedo con este año, Solal!